Bendiciones a todos, en esta época navideña Dios nos dice que nos ama. Lo dice en la mañana, con mi respirar, me dice que me ama y que conmigo quiere estar, me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande es su amor. Lo dice en las heridas, de sus manos y pies, me dice que me ama una y otra vez, me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Muchas bendiciones para todos y espero que este próximo año que viene sea de muchas bendiciones.